Con mucho cariño y respeto, esta canción de mi autoría, dedicada al gran Martín Elías. Ay, no puedo creer que una persona especial como tú, una persona tan dulce y buena con un noble corazón, se marchara para siempre de esta manera. Amigo mío, has emprendido un viaje y no regresarás, me duelen ya los ojos de tanto llorar, dejaste en mi pecho una herida. Mis noches, mis días son solas y de tristes melodías, extraño tu canto y esa nobleza reflejada en tu sonrisa. Extraño tu canto y esa nobleza reflejada en tu sonrisa, y al libro de la vida le arrancaron una hoja, de un hombre noble que marcó la historia. Martín Elías, tú eres imparable, tu canto alegre se quedó en mi memoria. Martín Elías, tú eres imparable, tu canto alegre se quedó en mi memoria. Martín Elías, tú eres imparable, tu canto alegre se quedó en mi memoria. Al reino de Dios